¡Eh! ¿Qué pasa, pa? Madre mía, no te imaginas lo que acabo de comer ahora. Menuda fartura. ¿Qué dices? ¿Has galla? Muchísimo. Vaya rico, tú. A ver, a ver, ponte de pie a ver si estás más delgadina. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a poner de pie? Que os tiene un restaurante de lujo. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? He invitado a un paisano al que conocí. Más majo, ¿eh? Bueno, bueno, pues me alegro, hija. Yo le dije antes a tu mamá. Esta, esta acaba de abajo de un puente en Murcia. Ojo un puente, dice, con el Arturo. ¡Anda! Ah, Cristal. Creo que te debo una explicación de... de esto que tengo aquí montado. Es que a mí siempre en verdad me ha gustado el flamenquillo, ¿eh? ¡Vale, vale! Señora, padezco de asma. Y tengo permiso para prohibir que se fume dentro de la casa del señor. ¿Eres Teo? Creo que vi tu programa la semana pasada en las seis. De lo en la obligación. De resfriarle la cara a ese hijo puta. Aún tenemos un maletín. ¿Eso, Cristal? ¿Te vas con un maletín aquí a Mariano? Te has echado la perdida, hombre. Tiene un don tu hijo. Que es virgen del pompillo. Anda, fúmale. No, no, no. No, gracias. No, no, no. Yo no, 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 no. No, no, no. Jorge Luis, vete al coche con Pepe, que voy en cinco minutos. Sí, señor. ¡Macho, qué mierda hacéis, socio! ¡Me cago en tío! ¡Macho, qué susto! Yo aquí dos horas esperando. ¡Desgraciado! ¡No, no, no! ¡No, no, no!